Obviamente todos saben que Maduro bloqueó X por 10 días en el país, luego de decir que desde el exterior hay un golpe cibernético contra Venezuela y acusar a Elon Musk de ser el responsable. ¿Pero será que hay algo más detrás de esta decisión? ¿Tienes alguna info? Bueno, tú sabes que los analistas de ProVox hacen mediciones de las tendencias en Twitter y llevan años viendo que el oficialismo era el que las lideraba, se imponía y además contaminaba las conversaciones sociopolíticas con cuentas Vox o pagadas por el gobierno. Pero los días previos a las elecciones del 28 de julio y la semana siguiente, encontraron que las conversaciones del gobierno fueron desplazadas en X. Las personas usaron la red para divulgar y buscar información sobre las elecciones y protestas. Es que los venezolanos usan esta red social como una de las principales para informarse, mientras muchos líderes de opinión, periodistas y medios aprovechan el espacio para difundir sus contenidos verificados. Además, seguro Nicolás Maduro le molestó que Elon Musk, dueño de la plataforma, lo llame dictador y se burla de su inteligencia. O sea, ProVox concluye que Maduro perdió la elección hasta en X y por eso, y seguro otras razones, decidió silenciar la red social. Aunque para explicarme mejor, les cuento los datos que llevaron a esta conclusión. En julio, el oficialismo posicionó 54,8% de las etiquetas en el país y 37% de los mensajes publicados en Twitter. Y ese comportamiento era similar desde 2019. Pero el gobierno no logró posicionar ninguna tendencia el 30 de julio, y todas las de ese día se referían a manifestaciones ciudadanas con casi 700.000 tweets. La gente comenzó a denunciar la violencia desproporcionada en contra de los opositores. Después, comenzando agosto, el oficialismo mantuvo su actividad regular en X, pero los demás usuarios de la red superaron las conversaciones del gobierno. Así que podemos decir que el chavismo empezó a perder el control del espacio en X un poco antes del 28 de julio, y definitivamente lo perdió después de las elecciones. Hasta pronto, X. Fue la última etiqueta que el oficialismo posicionó en la red social a modo de una despedida breve. Este bloqueo se supone que es hasta el 18 de agosto. La gran pregunta que se hace en muchas personas es si la suspensión se mantendrá de forma definitiva y si se extenderá a otras redes sociales. Maduro ha amenazado con bloquear WhatsApp e invitó a la población a descargar Telegram, que es una app rusa, o WeChat, que es China. WhatsApp, aquí estás chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Aquí dice desinstalar. Te fuiste WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. También dijo que regulará Instagram y TikTok, por supuestamente ser plataformas que multiplican el odio y el fascismo. Con estas medidas, el oficialismo restringirá aún más la libertad de expresión. Recuerden que nuestros contenidos provienen de medios con información verificada que participan de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela. Si este contenido te parece valioso, por favor compártelo en tus redes y amplifica la información para que el mundo se entere de lo que ocurre en Venezuela. ¡Gracias! Gracias. Gracias.